Primero agradecerte que me has recibido en esta noche aquí en tu lugar de trabajo. No te gustan mucho las notas, eso ya lo sé, hemos charlado muchas veces. Pero yo creo que la situación, amerita que charlamos un poquito, ¿no? De esta situación sanitaria que ha afectado a todos, pero algunos un poquito más. Seguramente tu sector es uno de los más complicados en el marco de esto que se vive, ¿no? Buenas noches. Sí, yo cuando empezó el tema de la cuarentena dejé cerrado, no hice delivery, no hice nada. Ahora desde el lunes pasado empecé de vuelta con delivery, porque sí, en el caso mío me afecta directamente porque en todo mi rubro no tengo ningún tipo de ingreso, entonces es bastante más complicado. Y los gastos son enormes en el caso mío. El gasto sigue, el gasto fijo sigue constante, lo tenés acá. Ya sea empleados, sea insumos, sea por ejemplo electricidad, gas. Sí, acá en la sede lo que es electricidad, los impuestos, todo. Además nos tocó justo el mes de que nos toca la luz de enero y febrero, que es carísima, es muchísimo. Entonces es un gasto fijo muy grande y muy difícil de llevar. Exactamente. ¿Cuánta gente se mueve en torno a acá? ¿Cuántos chicos van y vienen acá en torno a este local? Y acá, fijo, son tres los chicos que tengo trabajando, que son tres chicos encriptos, y después chicos que hacen tarea, a ver, como seis o siete más. Que ellos, lamentablemente, no hay ninguno que esté trabajando actualmente. Si tenés, vos decías, los chicos que están fijos. Si los chicos están fijos, están los tres trabajando. Ahora, que empezamos de vuelta, pero tuvimos prácticamente un mes entero sin trabajar nada. ¿Pensabas que no iba a ser tan larga la situación esta? ¿Que se iba a prolongar tanto? Dos cosas. Pensaba que no se iba a prolongar tanto por la experiencia que tuvimos con la gripe A. Después, tampoco sabíamos cómo iba a ser. Entonces, tampoco tenía ganas de poner en riesgo a nadie. ¿Viste? Porque si es que eso se venía mal, así como se veía en otros lugares, era inútil poner en riesgo a nadie. Después, según cómo se van a ir yendo las cosas, bueno, ahora está un poquito más flexible, porque acá en Entre Ríos estamos demasiado bien. Hasta ahora. Jorge, esto habla, o enseña mucho, ¿no? Esto enseña, en definitiva, te deja una lección. Hasta el momento, ¿qué estás aprendiendo de todo esto? Un poco a tener paciencia, que es lo que menos aprendí en mi vida. A tener paciencia, porque continuamente, si no es una cosa, hago otra, o le busco la vuelta a todo. Pero creo que en este momento también hay que hacer una pausa y, bueno, más adelante hemos salido tantas veces de cosas, vamos a volver a salir. ¿Seguro? Siempre hay que tener fe, es mi manera de ser. ¿Usted forjó esta empresa de la nada? Ni en menos 10. Ni en menos 10. Pero bueno, gracias a Dios, acompañado de mi familia y todo, eran... Ayer hizo 24 años que yo tengo la sede. No es un poco, es un montón. ¿No es un día ni dos? No, no, no. ¿24 años? 24 años hace que estamos acá. Mi hija era toda chiquitita, y la sede también era chiquitita. Sí, sí, uno recuerda que eran chiquititas cuando uno venía en aquellos tiempos acá. Era todo un comienzo, y comenzamos prácticamente yo y mi señora nomás. Y después, bueno, fuimos agregando, 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 y bueno, hemos hecho una pequeña empresita, tampoco mucho. Has vuelto con el delivery. Bueno, ¿cómo te has decidido manejar en este sentido para adecuarte a la situación? Yo hace muchísimo tiempo fui uno de los primeros que arrancó con delivery. Pero eran más las dificultades que los pros. Entonces, dejé el tema del delivery. Pero ahora se usa muchísimo. Y en este caso acá, sí o sí tenemos que tenerlo. Y quizá continuemos con este tema, con el tema del delivery. Cuando esto se normalice, porque nosotros no lo estábamos haciendo, cuando esto se normalice, posiblemente vamos a seguir con delivery. No es que lo vamos a cortar. Porque es una manera de trabajar también. Y de llegar a un sector que quizá le gustaría comprar tu mercadería, pero como no tenés delivery y está en su casa, no lo puedo hacer. Sí, exactamente. Pero, bueno, yo creo que todo va a dar una enseñanza o algo. Y en el caso mío también, a mí me achica en bastantes proporciones el tema que tampoco podemos hacer ninguna fiesta. Nosotros con el tema del servicio de lunch. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estás con lo otro? Si has suspendido todas las fiestas y tenías programadas, ¿estás con todo parado? Sí, si nosotros fiesta teníamos, es decir, hay más o menos una y media o dos por mes de acá a fin de año. Que no creo que hagamos, no sé si llegamos a hacer alguna. Ojalá podamos hacer alguna. Bueno, para mí es solo mi trabajo, pero para la gente que cumple 15 años lo va a cumplir una sola vez. Todo eso es una sola vez. Entonces por ahí es triste por los dos lados. Lo mío es un factor económico, pero... Pero en lo sentimental, en la familia, en el... Es bastante más difícil. Aparte, para mí es factor económico y también es algo que realmente me gusta. A mí me encanta hacer ese trabajo y me gusta lo que hago acá también. Acompañado, lógicamente, de los gurises que tengo, que para mí son fantásticos. Todos los chicos que trabajan conmigo, para mí, lo único que les digo siempre es gracias. Eres un gran grupo humano. No, totalmente. Que seguramente sentís mucho también por ellos, ¿no? Porque no puedan tener su dinero como habitualmente tenían después de cada fiesta. Exactamente, es así. Y aparte de los chicos de la fiesta y los chicos de acá de la sede también. Los chicos de la sede, bueno, ellos, los tres que están trabajando, pero además hay como cuatro más que no están trabajando actualmente. Que esos trabajan los días de fin de semana, los días que se mueve mucha gente, ¿viste? Exactamente, sabemos en verano esto es un movimiento importante. Es uno de los lugares que más se visita. En nuestro club. En nuestro club, que genera alrededor. Exactamente, y que lo queremos todos. Jorge, bueno, seguramente a replantearse muchas cosas después de esto, como charlábamos en una parte de la nota recién. Pensaría que sí. Siempre hubo un proyecto y de todo que uno los va como postergando un poco y en estos momentos por ahí los pensás un poco, no sé si los postergás, si los, ¿viste? O los replanteás. Porque, ¿viste? Hay cambios, hay cosas que van a ser un poco diferentes. Después de esto no va a ser todo igual, seguro. Esperemos que sea para mejor, no para peor. Porque hay muchas cosas que, por un lado están buenas, pero hay cosas que tampoco están tan buenas. ¿Viste? Porque es como que entre todos nos cuidamos, pero entre todos nos esquivamos. No está bueno. Como que te quiero, pero que no te quiero. No te quiero, ¿viste? Entonces por ahí que no quede nada feo en los chicos, principalmente. ¿Viste? Que la persona grande lo vamos a saber resolver, lo vamos a ver. Pero por ahí, en los gurises chicos, mucho tiempo de que no te arrimes a nadie, ni nada, tampoco está bueno. La última. Jorge Yaco era un tipo que no estaba acá trabajando, pero que estaba pensando qué hacer para el futuro de su empresa. Era así, Jorge, ¿no? Estabas, pero evidentemente, hemos charlado muchas veces, no estabas acá atendiendo, pero estabas en otro lugar pensando qué organizar para darle algo más a la gente o para generar un vuelco distinto en este local. Y hoy, ¿qué haces en ese tiempo? No sé. Hago de todo un poco y trato de mantenerme lo más pasivo, lo más tranquilo posible. Por ahí también vengo cuando puedo, me vengo acá a la sede y sigo sacando cuenta de qué es lo que más se puede hacer para hacer las cosas bien. Simplemente para avanzar o para que... O para seguir en marcha. Claro, exactamente. Eso fue un poco lo que, las cuentas que sacamos el otro día también cuando empezamos con Delivery ahora. Porque un tiempo podés mantenerte sin... Pero después tenés que moverte. Tenés una espalda que te da para un tiempo, después se te acabó. Sí, se te termina. La espalda no es grande y aparte, viste, es algo nomás. Pero tenés que seguir trabajando, no hay forma. Aparte los chicos querían trabajar. Querían trabajar. Sí, por más que ellos tengan un sueldo asegurado... Sí, a ver, no están acostumbrados al trabajo y les gusta salir a laburar. Sí, así. Es así. Bueno, Nero. Jorge, te agradezco esta atención, que tengas una buena jornada. Te saqué de la cocina, así que dejamos uno menos la cocina. Bueno, yo hice venir otro, así que no hay problema. Bueno, Nero. No, por favor, gracias a vos, Nero. Gracias. 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 Gracias.